Y graba alrededor, no soy el único, son varias personas las que no están pudiendo entrar, más si en cambio es tráfico de influencias lo que está entrando ahí. Porque no es Huamantla, es Tlaxcala. Porque Tlaxcala es el estado que nos permite entrar para ver a las personas que tenemos en la afección. Señores, ustedes como tal no se alejen, porque ellos están como servidores públicos para atendernos y no para cerrarnos esta puerta. Porque ellos como tal y como por lo que pagamos nuestros impuestos, ellos están para atendernos. Y espero y no prohíban esta cinta que están grabando, que ellos tienen la obligación de brindarnos la información necesaria para pasar a ver a nuestros familiares. ¿Cuál es el nombre? Oscar Martínez Heredia. Entonces, graben hacia adentro, vean lo que es Huamantla, vean la corrupción de Huamantla y volteen hacia acá. No, pero ¿cómo es de Huamantla? ¿Es la ortopedia? ¿Ortopedia? ¿Ortopedia? Están cobrando... ¿Es la ortopedia?